... Estamos acá frente al Cenotafio, promediando la medianoche, ya asomando el 2 de abril, vamos a hacer un homenaje, hay una formación de honor de los compañeros de las estructuras de autodefensa de Quebracho, estamos con distintas organizaciones, vamos a hacer un toque de silencio, entonar el himno nacional, homenajear a los caídos y a los héroes de Malvinas, y haremos una vigilia durante toda la noche para mañana enfilar rumbo a algunos objetivos de capitales ingleses en Argentina y en ese camino vamos a llegar a la Embajada Inglesa a manifestar nuestro repudio a lo que es la colonización y la penetración comercial inglesa en nuestra patria. Lo que nosotros creemos es que hay una suerte de remalvinización de la política, incluso en el relato, en la narrativa oficial aparece esto, pero todavía tenemos algunos anclajes neocoloniales, decimos nosotros, que tiene que ver por ejemplo con el código minero, con la constitución neoliberal, con el respeto al tratado de Madrid, que es casi casi el acuerdo de Rivadavia con los británicos de 1825, donde se le da preeminencia y se preserva y se protegen las inversiones británicas en nuestro país, así que en tanto no se renuncien a estos anclajes neocoloniales, va a ser muy difícil plantear una defensa de la soberanía de Malvinas, no obstante lo cual el conjunto de Nuestra América, los gobiernos, bueno, con Rafael Correa a la cabeza, Hugo Chávez, los gobiernos de Nuestra América, en la CELAC, en UNASUR, vienen planteando, así como la Unión Europea plantea a Malvinas como territorio de ultramar, UNASUR está planteando la soberanía de Malvinas como una soberanía norteamericana, así que en ese sentido estamos, creo, en una situación mucho más favorable en cuanto al combate por la soberanía.